A ver, damos ejemplo de todo tipo, ¿no? Cómo impacta la crisis, cómo caen todos los niveles de actividad. Hoy el análisis pasa de qué es lo que sucede con los vuelos. ¿Qué pasa con los vuelos? En Jujuy, por supuesto. Y si esto es lo mismo que pasa en el orden nacional, es un problema local. Bueno, vamos a ver qué dicen los números oficiales. Estamos hablando de lo que publica la ANAC, ¿no es cierto? La Agencia Nacional de Aviación Civil. Y estos son los números de movimientos de pasajeros. Para la provincia de Jujuy, en el mes de junio, transitaron por el aeropuerto, doctor Horacio Guzmán, 39.000 pasajeros. Hacemos una aclaración. ANAC plantea los casos en miles, ¿sí? O sea que la publicación de ANAC dice 39, por eso está todo redondeado en miles, ¿sí? En junio, entonces, 39.000. ¿Qué es lo que sucedió en los meses anteriores? Porque venimos de más de seis meses. Todo el año esto fue meses en baja, ¿sí? En mayo fueron 41.000 pasajeros. En abril, 43.000 pasajeros. Y en marzo, 51.000 pasajeros. O sea que en cuatro meses hemos tenido 12.000 pasajeros menos. Esto quiere decir que la caída, y la caída interanual, perdón, la comparación de junio 2024 con junio 2023 tiene una caída del 18%. Números evidentemente preocupantes, ¿no es cierto? Porque da clara la recesión que ha caído en este tema. Ahora, ¿es un problema del aeropuerto de Jujuy? No, es un problema que se da en todos los aeropuertos del país. Nosotros hicimos una comparación de los números de la ANAC con lo que pasa en el norte, que lo tenemos acá, en la segunda placa, para que veamos lo que está sucediendo. Movimientos de pasajeros en junio, ¿sí? Comparado, Salta, junio 2024, junio 2023, una caída del 29%. La Rioja, 32%, Catamarca, 22%, Santiago, 18%, Tucumán, 23%. O sea, estamos viendo que la caída en la provincia de Jujuy, dentro de todo, ha sido la menor, digamos, ¿sí? Ahora, total del semestre, acá ya estamos comparando país, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en todo el semestre del 2024? Que es gestión Javier Milei, por decirlo de alguna manera. Mira, el movimiento de pasajeros fue de 7.456.000. Esto es junio 24. Si lo comparamos con junio 20-23, tenemos 8.099.000. A nivel nacional, la caída fue del 7.9%. Los aviones y el movimiento aéreo comercial no han sido ajenos a la crisis que vive el país. El freno de la economía ha llegado también a los mismos y estos son los números. Pero en este marco, Jujuy, dentro de todo, comparando con el NOA, es la que la sacó más barata. Muy bien, Alberto, muchas gracias. ¿Qué números? Números que preocupan, ¿no? Son números muy preocupantes. Quería preguntarte esto, Alberto, ¿puede haber algún tipo de repunte? Porque hubo anuncios, ¿no? Sobre la llegada de líneas locos internacionales. Nuevas rutas. Reapertura de nuevas rutas, el turismo, de alguna u otra manera, el turismo interno, el dólar. ¿Puede haber algún repunte de estos números? Yo creo que tiende a mejorar una desregulación muy grande que se da en materia de transporte. Y esta desregulación va a permitir el ingreso de muchos nuevos actores. La política de cielo abierto de Macri había mejorado bastante este tema. Y yo creo que ahora también va a suceder. Si se produce, ¿no es cierto?, esta desregulación del sistema aero comercial y entran dos locos más, como dicen que están entrando, y van a aportar aviones porque las dos ya existentes han prometido el ingreso de varias aeronaves nuevas. Bueno, me parece que esto tiene que redundar en beneficio. La competencia siempre tiene un poco el precio para abajo. Bueno.